Concretamente la zona del Shopping Montevideo, porque allí hay un incendio. Con más detalles ya nos convoca Lucía Bentancur. Lucía, ¿cuál es la situación a esta hora o en mediodía? Buen mediodía para todos. Bueno, como van a ver ahora en imágenes, se incendió el shopping, una parte de un local gastronómico del Shopping Montevideo, donde se registró una gran concentración de humo y se debió evacuar todo el centro comercial. Allí pueden ver que todavía Bomberos está trabajando aquí en la zona. Hubo que asistir a algunos de los presentes, sobre todo personas que trabajan en este local gastronómico, que lo que se vio afectado fue un ducto que lo utilizan como extractor que tomó fuego y debido a esa situación se incendió este local. Está controlado el fuego, pero hay mucha concentración de humo. Este fuego ha sido sofocado, bueno, en principio por el trabajo realizado aquí desde Bomberos. Vamos ahora a tener la posibilidad de dialogar con el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, quien se encuentra aquí presente. Gracias, Benítez, por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cuál es la labor realizada? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Desde qué hora se inició este fuego? Buen mediodía. Esto es muy reciente, hace un par de minutos que estamos aquí. Una vez recibimos el aviso, inmediatamente concurrimos y ya nos encontramos con que había una gran concentración de humo en el lugar. Esa fue la información incluso inicial de que era humo. Cuando llegamos en el lugar había un foco que ya lo apagamos, ya lo controlamos. Igualmente continúa la disipación de humos. Estamos tratando de canalizar los mismos hacia el exterior con un sistema de extracción para poder ventilar el lugar, enfriarlo y evitar que también sigan canalizándose al interior del local. ¿Tuvo que evacuar entonces a todas las personas que estaban aquí presentes en el shopping? ¿Cómo fue la labor? Principalmente en los centros circundantes a donde se dio el siniestro. Se da en una zona posterior, digamos, de los sectores de canalización de los productos de la combustión. ¿Por dónde pasan los ductos de los locales de comida? O sea, no fue dentro del shopping mismo, sino más bien en la zona posterior. Y lo que se evacuó fue todas las zonas circundantes a esos sectores. ¿Tuvo que dar asistencia a alguna de las personas, ya sea por la cantidad de humo que se originó? Bueno, si bien se ha tratado de realizar una evacuación, puede pasar de que hayan personas que igual se mantengan como se ve, quedan en el lugar y puedan inhalar humo y se sientan afectadas. Igualmente no tenemos aún información de que hayan personas dañadas a causa de la intoxicación. Por último, Benítez, ¿cuál es la situación teniendo en cuenta la labor cuando hay este tipo de incendios en ductos? Entonces, ¿suele oscurir o es a veces frecuente cuál es la labor que tienen que realizar los centros gastronómicos o los centros de comida que utilizan este tipo de artefactos? Bueno, agradezco por la pregunta porque es algo de prevención. Nosotros siempre recomendamos a que todo lo que sean ductos de evacuación de humos, tienen que limpiarse periódicamente para obviamente eliminar todos los residuos de la combustión que se adhieren a las paredes de esos ductos. Y eso obstruye la propia liberación de gases, hace que se retenga la temperatura y se inflamen. Y si hablamos de ductos de locales de comidas, a lo que son los restos de la combustión, tenemos que agregarle residuos grasos, los cuales, esos residuos que también se adhieren más fácilmente a los ductos de las chimeneas, hacen que sean más inflamables y puedan incendiarse. Eso por eso es muy importante, una correcta limpieza de ellos. Bien, Benítez, le agradecemos mucho estos minutos para con BTV Noticias. Bueno, como pueden ver, y acompañado en las imágenes de Guillermo Penino, el humo continúa aquí saliendo de este lugar, pero reiteramos, el fuego fue controlado y fue evacuado a esta zona del shopping aquí en Montevideo, por esta zona de la ciudad de Montevideo. Muy bien, gracias Lucía, a tenerlo en cuenta a todas las personas que tengan que circular por allí en esta jornada. Nosotros hacemos una tanda y ya seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.